atomar y lópez y tony costa se separaron hace ya tres años pero ambos continúan en constante comunicación debido a su hija laia de nueve años quien es su prioridad y siempre los mantendrá unidos como familia mientras grababa un episodio de desiguales para plataformas digitales el programa además de sus emisiones diarias en televisión cuenta con su propio espacio semanal en youtube en el que se aborda un tema junto a una persona famosa en desiguales opinamos todos la carismática presentadora y actriz puertorriqueña recibió una llamada telefónica del bailarín español la conductora de 53 años quien solo en instagram supera los 9 millones de seguidores no dudó en responder dame dos segundos pidió a sus compañeros con los que grababa el episodio alaya papá te llama le dijo a su hija quien estaba detrás de cámaras mientras trataba de hacerle llegar el móvil para que pudiera hablar con él el también instructor de zumba llamaba para preguntar a qué hora era la sesión de fotos que al parecer tenían ese día a qué hora son las fotos se le escucha decir a tony mientras el móvil viaja en dirección alaya a las tres dile a las tres papá la señala adamari el anecdótico momento prueba una vez más la sana relación que existe entre adamari y tony quienes sin duda son un ejemplo a seguir a la hora de criar a un hijo siendo padres separados para ambos su prioridad es su hija por lo que no dudan en remar a favor de su bienestar nos hablamos por teléfono nos escribimos pero suelen ser temas en relación a la niña o felicitarnos en el cumpleaños pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña confesaba la presentadora en una entrevista con people en español